Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Minecraft 1.7.9, madre mía. Empezamos en la 1.7.5.4, yo que sé, han pasado unas cuantas actualizaciones, ahora Moyan la ha dado por actualizar todas las puñeteras semanas casi. Y bueno, vamos a ver, uy no, aquí no era la comida, era aquí, vale. ¿Dónde están las chuletas? Joder, no las veía. Muy bueno, y no sé lo que voy a hacer, la verdad. Me gustaría encontrar unos diamantes, a poder ser, pero está la cosilla complicada. Sí, en el anterior episodio dije que iba a ir con las atalayas y demás, ampliando la frontera. Tengo aquí unas cuantas de carbón. Listo. Tengo aquí, me voy a llevar estas cuatro chuletas, voy a mirar si tengo... No tengo palos, tengo dos palitos. Me voy a llevar este carbón, me sobra uno. Por aquí no tengo palos tampoco, ¿no? Bueno, vámonos. Por Madrid. Madre mía, que lagazo os pega esto. ¿En serio? Yo tenía un hacha, ¿no? Sí, aquí... Uy, aquí está. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que genere madera que no está pegada a otra madera. Este árbol son súper raros, las acacias. Hacen cosas muy raras en la regeneración de árboles. Como podéis ver. Aparece la madera ahí un poco al aire. Lo que me mola es que puedas plantarlo uno junto al otro y que crezcan sí o sí. Si os guardáis en el anterior tipo de árbol, en el antiguo, si tenías un árbol al lado de otro y le daba sombra, no crecía. Entonces, es genial. Vale, con esto creo que tengo madera para dar y regalar. Vamos a plantar aquí el brotecito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! Tengo otro de regalo. Bueno, voy a plantar por aquí. Ahí mismo. Vamos a hacer palos. Yo creo que con estos tengo ahí bastantes, ¿no? Ya ves. Tengo aquí... Bueno. Dije que iba a ir hacia el sur... Bueno, hacia el este. Hacia el oeste, coño. Que es donde se pone el sol. Y iba a seguir hacia allá. Que por aquella zona no había investigado mucho. Si os acordáis, siempre que me iba a buscar los caballos acababa por allí y por aquí y por allí. Todo aquello de allí me lo había visto prácticamente ya. El problema es que como no tengo mapas ni nada de esto, pues acabo más perdido que el barco del arroz. Pero bueno. Vamos a ir hacia el oeste. Siguiendo las atalayas estas que construí. Y vamos a seguir el caminito de atalayas para... Es cierto, voy a ponerme ahí. Perfecto. Y... Vámonos de viaje. Vale. La última que puse fue allí encima de la colina aquella. Si os acordáis. Y vamos a seguir hacia allá. Joder, qué lento va esto. Tengo que correr un poco. Que si no... Nada. Mola. Voy a hablaros sobre el canal. Estábamos ya en 329. Casi 330, creo. 339 era. No sé. Más de 300 y pico. Y está muy bien. Pero de momento no voy a hacer ningún sorteo. Tengo ahí una copia de... Europa Universalis 3 Complete. La edición con los DLCs. Aunque no vienen todos. Hay unos cuantos que hay que pillárselos aparte. Pero bueno. Eso es lo de menos. Tiene bastante contenido. Es un juego muy denso. Se tarda mucho en aprender. Y lo mismo lo traigo al canal en el futuro. No lo descarto. ¿Vale? Aunque tendré que jugar en inglés. Porque la traducción en español es súper mala. De hecho está tan mal traducida que no puedes pasar ni del menú. Así que con eso os lo digo todo. Y bueno. Eso... Es un gran problema la verdad. Porque no puedes jugar en condiciones. Y bueno. A ver. Es que me he quedado así un poco... Porque ha venido Clash. Estaba en Clash y ha venido para acá. A su macha. Mírala. Ahí está que ha venido. Y bueno. ¿Qué estaba diciendo eso? Que es un juego muy denso. Y que lo soltearé. Sí. Lo soltearé con L. Cuando lleguemos a los 500. ¿Qué os parece? A ver si tardamos poquito. Y entonces os lo regalo. Ahí. Hago un concurso con Rafflecoaster. Este o como se llame. Y os lo lleváis por la patilla. También tengo. Creo que era el... El Painkiller. Creo que era. Tengo una copia por ahí también. Que la puedo sortear. Así que estad atentos al canal. Suscribíos. Si queréis algo de gratis. Siempre podéis ganar. Lo que tengo que averiguar. Es cómo funciona lo de Rafflecoaster. Porque es un programa. Esto. De vía web. Para hacer concursos. Se ha venido un... Un zombie. ¿Verdad? Hay una dungeon aquí abajo. Lo que sea. Y vámonos. Vamos a seguir hacia allá. Línea recta siempre. Si veo algo interesante. Me desvío. Si acaso. Pero... Toma ya. Hace planada, ¿no? Lo raro es que no hay nada. No hay ni un poblado. Ni un templo. El templo estaba hacia allá. Hacia el otro lado. Mira. Hay un... Un pozo de lava. Y vamos a ir poniendo esto aquí. Esto no hace falta. Porque está al alto. Esto... Au. Y sigamos. De ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ahí hay otra loma. No voy a separar una mucho de otra. Porque si no... Aquí, por ejemplo, podría hacer otra. Aquí está bien. ¿Qué te tiras? Pero claro. Es que de todas formas... Mientras tenga comida... No pasa nada. Y además, como es de día... No hay enemigos. Así que... Too easy. ¡Hala! Aquí voy a poner otra. Ya pongo esta también. Me queda una ahí. Hay un río. Sigo en línea recta, ¿verdad? A ver si me voy a ir ahora... ¿Por qué tengo tanto desierto alrededor? Me lo quiero explicar a alguien. Está en la zona aquella verde... Donde aparecí... Por cierto... Uf... Estoy súper lejos ya. Y luego no hay nada. Solo desierto a todos lados. Epa. Vamos a comer... Bueno, ahora mismo no. Más adelante... Por cierto, tengo algo para poner. Tengo gravilla. Es ahí. Creo que la otra la voy a poner... Ahí, cruzando el río. Pensaba que no llegaba. A mí me mataba ahí. Habría sido la risa. Voy a poner la de piedra esta. ¡Eh! Ahí hay un templo. ¿Lo veis? Genial. Chica. Ahora sí vamos a comer algo. Se está poniendo el sol. Es cierto. Llevo algo de valor. Llevo un arco. Me voy a poner por aquí. Por si acaso. Y... ¡Ajá! Este templo más raro. Está como enterrado, ¿no? Y mira eso. Lo que tiene ahí flotando encima. ¡Qué mierda! Me estoy desviando, por cierto. Pero bueno, no pasa nada. Pasaré la noche aquí dentro del templo como pueda. Mira esto. ¡Qué raro! Es como una zona ahí... Mal generada. No sé. Una cosa extraña. Joder. Esto está enterradito, ¿eh? Voy a ver por aquí. No hay entrada. Ah, no. Están aquí. LOL. Me da miedo que te cagas. Estas zonas son súper peligrosas. Porque... Nunca sabes qué te va a aparecer por aquí. Esta es... Estoy oyendo un esqueleto, ¿verdad? Espero que no me salga... Por aquí. Por aquí. Creo que está arriba. Veremos. Esto me recuerda a cierta serie que hice yo en cierta ocasión. Por cierto, me he dejado arriba abierto. Me va a venir por ahí seguro. Oigo, zombies. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Vamos a coger el cofre. Uh, está ahí la placa de presión. Me cago en. ¿Por qué oigo? El puto zombie como si lo tuviera junto a la oreja. ¿Por qué oigo? Yeah. La carne la puedo dejar ahí. Esto me lo llevo. ¡Jo, jo, jo, jo! Me lo llevo. Me lo llevo los huesos. Por cierto. No. 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 Madre mía. El que inventó esto no es. Eh, me he dejado. Hay una. Si no está aquí, Clash, no me la llevo. Eh. Están viniendo hacia mí. Pero ¿desde dónde? Por aquí se oyen. ¿Os imagináis que ahora aquí hay una rabín de estas o una mina o algo? Pues que tardo más en picar piedra que en picar arenisca de esta. De la buena. ¡Coño, hierro! Qué adecuado. Pues me lo voy a llevar. Fijaos lo que te digo. Soy un puto arqueólogo aquí ahora mismo. Por cierto, tengo que volver al templo que había allí junto a mi casa. A coger la dinamita de allí. No sé para qué. Pero para algo me servía. Más carbón, venga. Viene bien. Me da experiencia de gratis. Y viene bien para cocinar cosas. No veo nada, por cierto. Ay. Madre mía. Tengo algún pico más baratico que no sea del de hierro. Es que oigo como si hubiera una dungeon aquí o algo. Me gustaría encontrarla, por lo menos. ¿Ya está? Es que lo oigo por aquí, pero no. No sé por dónde. Sí. Más cerca, ¿eh? Nada Es per raro, eh Me cago en Gol Vemosnos de aquí Ahora oigo una araña Dios Qué ruida cometen Me da a mí que están ahí arriba, eh ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me ha pegado! ¡Alejaron de mí! ¡Bicho! ¡Afuera! ¡Asquerosos! Me toco Me toco una antorcha ¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Voy a esconder aquí ¿Lo habéis visto, eh? Estaba ahí el tío Pensando la estrategia Cómo meterse Es cierto El agujeraco que ha hecho el tío, no veas Va a caerse aquí Yo coge esa antorcha ¡Uy! Que me caigo Me caigo y muero encima, ¿sabes? Después de coger los diamantes y todo ¿Se hace de día ya o no? ¿Es que quiero salir de aquí? No es por nada Tener que salir cavando por aquí Por cierto, qué raro que esté esto cerrado Esto normalmente da hacia arriba Y sales por una de las torres Pero es que están cerradas Ah, no Ya, si es por aquí Hostia, qué miedo Voy a sumar por aquí Voy a mirar por el otro lado Hostia Por cierto, se ve por ahí verde ¿Qué ha sido eso? Me están poniendo nervioso las arañas Que están ahí dando pasitos ¿Veis eso que hay ahí? Es como una jungla o algo así Hostia ¡Aaah! ¡Para asquerosa! Dios, cuántas arañas hay aquí ¡Y me ha dado! ¡Hija de...! Está amaneciendo ¿Dónde está la otra? ¡Hija de...! ¿Verdad? Se ha escondido ¡Se ha matado! ¡Ah, pringa! ¡I'm out of here! Ahí está la tala ya ¡Vamos hacia allí! ¡Joder, macho! Es que mira esto Esto es súper rayante Está súper mal construido Este templo ¿Cómo? Voy a construirlo mal a posta ¿Verdad? Creeper Hola, ¿qué hace? Me voy ¿Qué pasa? Te está dando calorcillo ¿Eh? ¡Ja, ja! Se ve aquí, os ha disparado ¡Ah! Muerto Vámonos para casa Vamos Tira, tira Tira Tengo el piquete Un poco Tocaete, ¿no? ¡Piquete! ¡Piquete! Vamos No es tan rápido El sistema de atalayas Como el de hacerte una vía Pero Funciona Hombre, si tuviera un ordenador más potente Podría ponerlas más alejadas Pero Es que no puedo poner la distancia de renderizado muy lejos Entonces por eso tengo que hacerlas así Como muy cerca una de la otra Pues esto me gustaría ir a ver la zona esa de Como de pantano que hay así Junto al templo Porque si no Parece que hay cosas chulas por allí Puede haber una bruja O una casa o algo de eso Y viene bien ¡Au! ¡Uy! Me ha ahogado Ahí se oye un esqueleto Tiene que haber una zona por aquí Para bajar a una dungeon O a una ravina de estas subterráneas Tiene pinta Que se oye tan bien A un murciélago Si lo oís bien Ahora, vamos Que guay Hay una escalerita aquí hecha Ni a cosa hecha, oye Lleva Cerdete Aquí debería haber un río Me parece a mí Pero no se ha generado Tiene pinta de río Pero no hay río Ok Me había perdido ahora Digo, ¿dónde está la tala? Ya no la veía Tengo aquí Claro, en la casa está ahí La tala de la montaña Esta Así que podemos ir rectos Y el pico Tendré que arreglarlo De alguna manera Está ya un poco Creo que tengo ya Para hacerme una mesa De encantamientos Si no recuerdo mal Mirad cuánta obsidiana tengo Cuántos diamantes Con tener cuatro Podría hacerme una mesa Es que no tengo suficientes Cuidado que ya llegó Es mi casa Postmoderna Necesito poner más ventanas A ver Y acabar el techo Porque esto está al aire libre Vamos a ver Tengo Ah, tengo de sobra ya Y obsidiana Tengo cuatro Creo que con esto Me bastaría Pero no estoy seguro Vamos a poner el hierro Que funda ahí Tengo otra montura Creo que Creo que tenía por aquí ¿No? No Tengo armadura De caballo De oro Vale Que aquí tenía más cosas No sé por qué Cosas raras ¿Por qué? Sí Bueno Vamos a guardar Por aquí Esto Por ejemplo La dinamita Infiedra Qué nombre más feo Por Dios Tengo champiñones Ojetes Las chicas Gravilla Pobrete Voy a poner el oro Con el oro Tengo un stack Y dos Vale Aquí va El hierro Tengo dos stacks de hierro No está mal Y vamos a ver Creo que era Sí ¿No? No ¿Cómo iba esto? Hoy no Carbón ¿No? Eh Ya le he puesto carbón No Ven aquí Imaginais que tiro los diamantes ahí Y se pierden Para siempre Creo que era Así No sé por qué Llámame loco Ay No sé qué estoy haciendo Vale ya Joder ¿Cómo se hace la mesa de crafteo? No lo sé La mesa de encantamientos Tengo que mirarlo Está con obsidiana Y poco más ¿No? No sé Necesitaba obsidiana Y diamante Eso sí lo sé Pero no sé Si me hace falta algo más No sé Ya se ha Ya se ha hecho el oro Solo tenía ocho Bueno Vale Vale Ahí tenemos esto Tengo vara de blaze Esto para hacer pociones Tendré que hacerme una zona de pociones También ¿No? Redstone Tengo Lapislazuli Tengo poquita Para encantar Voy a tener que bajar a la mina Y buscar un poco Porque si no Voy a comer los mocos Y tengo que hacer libros También para las estanterías Voy a ir A por caña de azúcar Creo que no tengo Hay muy poca en esta En este pueblo También me sigue resultando Muy raro Ah Vale Necesito un libro Entonces Es que Me ha enseñado Clars aquí Por el móvil La receta de la mesa De encantamientos Y claro Entonces ¿Cuántos? Solamente dos diamantes Necesitaba Cuatro oxidianas Dos de diamantes Y un librete Librete Necesito piel de vaca No sé si tengo Voy a mirar Rápido Este menete Aquí Anda Fanatas Solamente tengo esto Bueno Esto está mal repartido ¿Verdad? No sé repartir Las cosas Vale Ahora era ¿En serio? Tengo para cuatro Bueno Así tengo cuatro libros Y vamos aquí Así uno ahí Dos diamantes Y los cuatro De oxidianas Estupendo Ya tengo una mesa De crafteo Y me da el logro De hechicero Nunca lo había hecho He dicho Mesa de crafteo ¿Verdad? Sí Joder macho Estoy yo sembrado hoy Me sobran tres diamantes Para hacerme Otro Una espada Un pico Lo que me salga Del nardo Hablando mal y pronto Por cierto ¿Dónde está mi pico De... Ah vale Está aquí Menos mal Está aquí pobre tico Que me había asustado ya Ay Y bueno Vamos a colocarla En el próximo episodio La primera vez que hago Una mesa de encantamiento ¿Vale? Así que relax Y bueno Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Me voy con mi mesa De crafteo Aquí como me veis Alalalalalalala Y hago Ah 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 Ahora me cargo aquí algo Allá Allá Hasta luego No Gracias.